Y este, ya te había contado algo amigo, que crees que yo ya estoy importando, pero pues lo hago de manera chueca. ¿De manera como? Hace cuenta, manuera chueca pues, hace cuenta que a mi me dicen enviar las cosas a tal lado, en Texas, y luego de ahí ellos me lo pasan, pero me lo pasan sin pedimento y no me dan factura. Entonces si es un problema porque yo no puedo pedir una factura de todo ese equipo. Es correcto. Pues a ver, es que me gustaría ya regularizarme, ¿verdad? Correcto, no quiero tener problemas. Este, recuérdame, ¿eres persona física o moral? Persona física con actividad empresarial. Ah, perfecto. Y recuérdame, ¿estás dado de alta en el padrón de importadores? No, yo creo que es lo que te decía, que todavía no estoy dado de alta. Dice bien. ¿Qué me decías, que del padrón? Sí, que lo intenté, pero no pude. Ah, lo intentaste, pero no pude. ¿Qué te dices por qué? ¿Qué te marcó acá? Luego que te pregunte, que me pedí a la patente y no encontraba yo el número de lo que yo importo. No sé si pudiera yo dar de alta otra cosa, pues cambiarlo. ¿Cómo no? Porque yo te cuenta que lo que yo importo generalmente es material médico. Ajá. Y ese día en las opciones no lo encontraba. Ah, ahí te entendí, ya, en las opciones. Ajá. Y necesitaría estar ahí. Mira, ¿qué hay dos opciones? O me pasas los archivos para yo firmarle y hacerlo. O cuando lo hagas, hacemos una videollamada por Zoom y me compartes tu pantalla y te voy ayudando también. Ahorita, por ejemplo, ¿qué documentos me hay que sacar antes? ¿Los de cofetriz? ¿Para darte de alta? Sí. Según yo, nada, nada más ocupas tener lo que es tu fie. La clave. Tu clave y tu fie, ¿eh? Depende cómo acceses. Sí, con clave y con... O sea, sí la tengo inclusive ese día ingresé. Con eso, casi, casi nada más. Ahora, ¿tú dónde vendes ese producto? Directamente a médicos, por plataformas digitales, tienes tu página web, ¿cómo lo vendes? Las tres cosas. Tengo una página web. La verdad es que al inicio empecé por Mercado Libre, pero Mercado Libre de repente te bajan las publicaciones de aparatos médicos. Entonces tengo mi propia web, las promociono en Google Ads, las promociono en Facebook Ads y ya tengo una cartera de clientes. Ya hay médicos que constantemente me compran. Ah, eso es genial, qué chingón. Ahora, fíjate que tú la tenías bien fácil, porque como tú dices, estabas importando por frontera ilegalmente y pues así pasa todo. Ahora lo que necesito yo es que me mandes, no sé, tu catálogo, que me mandes fotos del producto, que me mandes su ficha o carta técnica del producto. Ok. Y si tienes un link del producto donde lo compras, esas tres cosas por producto, ¿para qué? Necesitamos determinarte la correcta clasificación arancelaria, porque de ahí va a depender a qué fracción va y la fracción nos va a decir cuánto vas a pagar de impuestos y qué permisos requieres. Que en este caso ya casi es un hecho que vas a ocupar cofepris. Ok, perfecto. Sí, sí, no hay problema. Y ya de ahí empezamos a caminar. ¿Piensas, tu proveedor está en Estados Unidos, por lo que veo? Sí, la verdad es que la mayor parte es Estados Unidos, aunque algunas veces compro desde Australia y compro de Inglaterra. Órale. Y esos envíos, ¿cómo los estás haciendo? ¿Vía aérea? Pues, haz de cuenta que ahí me pongo de, de acuerdo con el comprador, algunas veces marítimas, pero llegan a Texas. Ajá, sí, sí. Llegan a Texas y ya de Texas lo brinca para acá. Entonces, este, en este caso, como te digo, ocupamos eso para ver los permisos y yo creo, la verdad, como te digo, que aquí nada más va a ser el cofepris. Ese cofepris lo puedes sacar físicamente en las oficinas o puedes tramitarlo, hay algunos que puedes tramitarlos vía electrónica, vía BUSEM. Bueno, este, sí son de los, los cofepris, lo que es salud, es la dependencia un poquito más tardada, un poquito más burocrática. No es imposible, pero sí es un poquito tardado a veces los cofepris. Te puedo decir que a lo mejor, si nos va bien, teniendo, teniendo todos los documentos para el trámite de 15 a 30 días, por ejemplo. Si nos va bien, depende el producto, te puedes aventar hasta un año o hasta dos en conseguirlo, ¿eh? Ok, pues, la verdad que no, no tengo ningún problema. Te digo, ya lo hago, pero sí, le da muchísimo a ti, nunca, que yo no se los facture. Pues sí, porque ocupa hacerlo, me imagino que también ocupa hacerlo deducible, pues también tú ocupas hacer pagos al extranjero y pues, de repente, pues también tú, si eres persona física, edad alta en Hacienda, pues en algún momento te van a decir, oye, ¿qué onda con el dinero? Sí, 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 sí. ¿Qué onda con tus pagos? Porque, ¿de dónde pagas la mercancía? Por Paypal. Ah, Paypal, bueno. Pero, pero, ¿y Paypal cómo lo pagas? Con tarjeta. ¿De débito o crédito? Casi siempre de débito. ¿Y esa de débito está enlazada con tu RFC? Sí, sí. Y es que, ¿cómo vas a compensar esos pagos al extranjero? Sí, sí, te digo, es que, o sea, yo tengo, yo tengo entrada, estoy dado de alta con actividad empresarial, con actividad profesional y con salario. Ok. O sea, la verdad es que sí trato de no excederme para no caer en discrepancias financieras, discrepancias fiscales. Ajá. Entonces, sí trato de no pasarme, pero bueno, o sea, el dinero se explica de mi sueldo, pues. Ok. Pues está bien, Saúl, ¿qué más? Dime. Pues nada, solamente eso. La verdad es que, inclusive, yo creo que lo podría yo hacer solo. La situación es que no encontraba yo el rubro. No sé si la pudiera hacer, por ejemplo, con textiles y después cambiarlo, o si tú mañana me ayudas y lo hacemos ya. Mira, podemos hacer mañana una o dos. En ese campo, al final es, este, es un dato meramente estadístico. Porque si tú pones, si tú pones textiles, por ejemplo, que, bueno, que no te recomiendo que pongas textiles, o si no, mejor por productos generales o algo así, este. Es que necesitaría ver las opciones, luego las opciones las modifican cada ratito. Ah, ok. Pero, por ejemplo, si tú pones un rubro e importas otra cosa, pues no te van a regañar, no sé si me explico. Ok. No, no pasa nada. Vas a escoger el rubro que más acerque a tu mercancía, digamos, o a tu RFC, etc., etc. Pero no es que sea exactamente, digo, porque hay mucha gente, pues ahora sí que importa un chingo de mercancía diferente, y pues no puede dar de alta todos los rubros, ¿estás de acuerdo? Ok. Eso es para que tengas ya, de alta, tu parón de importadores, en 10, 15 días, si no tengas problema, para importar. Ok, perfecto. Pero lo esencial es sacar las fracciones y los permisos. Eso es lo esencial, porque si no te dais permisos, pues no va a cruzar la mercancía. Ok. ¿Cómo ves? Bueno, ok, perfecto. ¿Qué más, Saúl? Nada más, amigo. Ya está. Muchas gracias, agradecerte mucho. No, no, nada que agradecer. El canal es para todos ustedes, créeme. Y, pues, es compartir, ayudarles, porque luego se me traban y ya no importan. Y, pues, la idea es que hagan su negocio y emprendan.